El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se darán mayores apoyos a los ciudadanos de pueblos indígenas, de manera preferente, para impulsar su desarrollo. El presidente Donald Trump amenazó con un prolongado cierre del gobierno federal si los demócratas del Senado no apoyan el nuevo plan de la Cámara de Representantes para aprobar más de 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo. El Servicio de Administración Tributaria informó que los reajustes efectuados a través de la compactación de áreas y plazas tienen como objetivo evitar la duplicidad de funciones e incrementar su eficiencia. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció la firma de un convenio de colaboración entre la dependencia a su cargo y el Instituto Nacional Electoral para el monitoreo de los spots que paute el gobierno federal, los poderes legislativo y judicial, así como los organismos autónomos, a fin de garantizar la debida transmisión y difusión en los tiempos oficiales de Estado. A las 16 horas con 22 minutos de este viernes ocurrió el solsticio de invierno, el cual marca el inicio de la temporada más fría del año en el hemisferio norte, informó la Comisión Nacional del Agua. Conque, la convención de cómics más grande de México, dio a conocer que las actividades de su próxima edición se llevarán a cabo del 3 al 5 de mayo del próximo año en Querétaro. Rubén Zambuesa fue presentado como nuevo refuerzo de León y de inmediato se puso a trabajar con el resto de sus compañeros. Notimex. Comunicación global.